Mi sueño era teletrabajar para cualquier parte del mundo, desde mi pueblo. Y lo estoy haciendo. Soy de la generación de los que sueñan y hacen. Con los fondos de la Unión Europea, miles de sueños se están haciendo realidad. Y lo estamos haciendo. Y lo estamos haciendo. Entra en planderecuperacion.gob.es y haz tu sueño posible. Gobierno de España.